Música Cansada de trabajar Llegas a seguir, tu lucha nunca termina Debes continuar y es que no descansas jamás Es muy difícil así Tu jornada vuelve a empezar y tienes que seguir Música Aún te queda bastante en la casa Por hacer oficio atender tus hijos Y ayudarlos a crecer Todo lo haces con mucho amor Y te sobra voluntad Que Dios te bendiga mujer Y te conserve igual Música Por eso te amo Música Almirable tu capacidad Y tu manera de elaborar Tienes tu trabajo y después Tus niños y la casa también No te queda ni un minuto más La noche ya se va a terminar Descansa y recupera tus fuerzas Mañana otro día será Música Almirable tu capacidad Y tu manera de elaborar Tienes tu trabajo y después Tus niños y la casa también No te queda ni un minuto más La noche ya se va a terminar Descansa y recupera tus fuerzas Mañana otro día será Música 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 Es que no descanses jamás No puedes seguir así Trabajas en la casa y en la oficina Vives en el amor Al pilar de tu vida Es que no descanses jamás No puedes seguir así Eres la madre que emprende la tarea Con sus niños Con un corazón Rebozarte de cariño Música 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 Es un homenaje muy sentido Para ti Y para todas aquellas mujeres Que trabajan Y atienden su casa Y su familia Música Música Música